En primer lugar quiero felicitar a estos cantantes que han salido a cantar por primera vez, o por segunda o por tercera, pero que se han estrenado aquí, que los hemos visto todos porque han demostrado una vez más que en Valencia estamos llenos de artistas. Todos tenemos algo de artistas dentro. Bueno, y esta canción que voy a cantar ahora es una canción que ha sido presentada al Festival de Benidorm y me siento muy orgulloso de poder cantarla porque el autor de la misma es un gran amigo y un gran cantante que después lo demostrará, como es Jack O'Lara. Es un honor poder cantar una canción tuya, ya lo sabes. Y para todos, sobre todo también para mi compañero Antonio Rastón, que se presenta conmigo y que nos gastamos bromas por ahí y nos vamos a destrozar mutuamente. ¡Adiós! Para todos vosotros, que us1000. Para todos vosotros, te mandaré una rosa. ¡Gracias! Todas las tardes yo te mando una flor Una rosa roja que es mi corazón Es el mensaje de mi gran amor Que día a día yo te mando compasión Si no la escuchas, tú no comprenderás Como yo sufro cuando tú ya no estás Todas las tardes yo te mando una rosa Con esa rosa yo te hablo de mi amor Y si no entiendes el mensaje de las flores Yo te lo canto para ti en esta canción Todas las tardes yo te mando una rosa Con esa rosa yo te hablo de mi amor Y si no entiendes el mensaje de las flores Yo te lo canto para ti en esta canción Con esa rosa yo te mando una rosa Con esa rosa yo te mando una rosa Cuando es muy triste yo pienso en ti Por eso te mando una rosa para ti Con esa rosa yo te mando una rosa Y si no entiendes el mensaje de las flores Yo te lo canto para ti en esta canción Todas las tardes yo te mando una rosa Con esa rosa yo te hablo de mi amor Y si no entiendes el mensaje de las flores Yo te lo canto para ti en esta canción Todas las tardes yo te mando una rosa Con esa rosa yo te mando una rosa Con esa rosa yo te mando una rosa Y si no entiendes el mensaje de las flores Yo te lo canto para ti en esta canción Bueno, muchas gracias por lo primero Primero un aplauso para este gran amigo Locutor, representante, manager, artista Botinas de todo, botina de todo ¡Emilio!